...por un camino de incertidumbres, plagado de signos de interrogación de zonas oscuras que no sabemos a dónde conduce. Esa es la disyuntiva, no hay otra. No importa que sector sea, acá de lo que se trata es que gane el frente amplio que somos todos. Somos optimistas porque sabemos que las cosas se han hecho bien, que se han hecho de buena fe, que nadie, un solo compañero frente amplista que se haya llevado un mango en el bolsillo, que todos los compañeros han puesto el compromiso que han podido y hasta donde les dio la gasta. Y de eso estamos seguros, absolutamente seguros, aunque nos han querido desprestigiar con habladurías por aquí y por allá. Yo no les tengo que explicar al que obtuvo la vivienda qué significa obtener la vivienda, porque es algo elemental. Faltaban 100.000 viviendas cuando el Frente empezó la aventura de gobernar. Hicimos 50.000, bajamos a la mitad del déficit. Queremos una oportunidad para terminar de bajar este déficit. Y la vivienda no es un proceso sencillo. Después tenemos que tratar de reconstruir viviendas que tengan todas las posibilidades de estar conectados a la red del saneamiento, la luz, el agua, porque no es cuestión de tirar a la gente que tiene necesidad de vivienda allá, a la punta de un camino. Eso no, eso no sirve. Y no hemos construido soluciones descartables. En el gobierno de Luis I, como dice Marcos, que le copio, porque me encantó la frase, se creó el Ministerio de Vivienda y se hicieron 25.000 módulos evolutivos. No importaba que la familia tuviera dos personas o diez, todos tenían que entrar en la misma superficie, porque no se pensaba en la familia, ni en la gente, ni en la aventura de vivir bajo un techo sólido. De esos 25.000, que fueron 25.000 problemas, no queda ninguno en Pío. Estamos construyendo soluciones que el que las habite hoy las va a poder heredar a sus nietos. Fíjense, en el año 67 se creó vivir que era vivienda para los rurales. En cuatro años hizo 200 viviendas. El plan Juntos, en cuatro años y medio, lleva 1.500 viviendas y tiene 1.000 en construcción. Entonces nosotros decimos que puede gestionar bien, hemos gestionado bien. Y este lucro se lo debemos a la gente. Nosotros nos enfrentamos con una población maravillosa, donde la gente entendió lo que le estábamos planteando. Y esto también, y quiero decirlo con todas las letras, se lo debemos fundamentalmente a las mujeres uruguayas, que fueron las que más ladrillos pusieron y más horas pusieron de trabajo. Otro día en Paisandú me decía una muchacha muy joven, tuve la suerte de que mi bebé, que había nacido allí hace unas pocas semanas, ya nació en una casa de material. Y vaya que eso es una diferencia. El arranque de la vida, el arranque de la vida en una casa como la gente. Me impactó un señor que vino, que se nos acercó, un hombre de campo, no sé ni de qué edad, porque el trabajo rural hace que la gente esté muy curtida, y difícil a la edad, con una cantidad de chiquilines venía. Y me dijo, estoy contento, yo soy de puntas de no sé dónde, esas unicornadas que tiene el campo uruguayo, que uno parece que se mete en la profundidad cuando va para allí. Y dice, y a nuestro pavo llegó la luz. Ustedes se dan cuenta, siglo XXI, a nuestro pavo llegó la luz. Los que estamos acostumbrados a tener luz, a veces no medimos lo que significa todavía no poder acceder a ese beneficio que da la tecnología, que hoy no lo permite. Sin embargo, la UTE ha caminado y ha caminado por los pagos. Y hoy también podemos decir con orgullo que todas las escuelas rurales tienen luz y conexión a la red. Toda, se ganó la última el otro día en Tacuá de Mó. Bueno, ese señor, aunque ustedes no me lo crean, tenía 18 hijos. Que es una cosa rara, el uruguayo es por hoy, pero lo tenía. Bueno, lo cierto es que me dice, juntos nos ayudó y ahora tenemos un montón de cuartos en mi casa. Y todos podemos tener nuestras camas. Y después me dijo, mis hijos estudian, salvo los dos mayores que trabajan como yo, de peón rural. Y con el primer aguinaldo que cobré, no sé si hice bien, él tenía la duda. Le compré una lavarropa a mi señora porque no la puedo seguir viendo todo el día lavando ropa. Y le dije, hiciste bien. Que eso que es chico para el mundo, que capaz que es chico para el país, es muy grande para esta familia. Porque el Frente Amplio pensó en la familia, en la familia que está más perdida en la inmensidad del campo, en la familia que está en el suburbio de una ciudad, la familia que está en las villas, como decía Marcos. Y ha pensado en la familia desde muchos ángulos. Y por eso nos hemos roto el alma para bajar el índice de desocupación que tenía este país. Se han creado 350.000 puestos de trabajo nuevos. Pero queremos seguir adelante. No nos conformamos porque todavía tenemos una franza de desocupados. Y con alarma vemos que en el programa del Partido Nacional se dice que está la situación en pleno empleo y que no conviene seguir por ese camino porque se levantan los precios, la inflación y demás. Y sí, si tenés empleo y estás cómodo, podés opinar de eso. Pero nosotros nos estamos metiendo en los zapatos de los que todavía andan buscando y que merecen, como todos los orientales, poder vivir de su trabajo. Que es lo más digno que le puede pasar a un ser humano. Por eso es que nosotros hemos trabajado la inversión. No queremos más una relación laboral en negro. El Partido Nacional dice que no se puede bajar más la informalidad. ¡Sí se puede! Y la queremos llevar a cero. Informalidad cero. Todos los ciudadanos tienen derecho a tener su protección en seguridad social. Todos tenemos que poner nuestro garante arena y todos lo podemos hacer. Esa es la gran diferencia que tiene la propuesta frente a plista con la propuesta del resto de las propuestas. La propuesta frente a plista piensa los problemas desde la realidad. Y cuando dijimos 300 escuelas de tiempo completo, lo dijimos porque las habíamos costeado. Y sabíamos que la plata nos daba hasta allí. Y cuando dijimos queremos aumentar, pero no sobregiramos, porque dijimos 4,5% por la educación y estamos en 4,7% de un producto que creció. Nos sobrecumplimos. Y sobrecumplimos en materia energética cuando dijimos hay que tener más producción de energía para poder desarrollar el país. Y hoy estamos llegando a ser el primer país de Latinoamérica en energía eólica per cápita. Se ha llenado de molinos del país, de pantallas fotovoltaicas. Miren, energía producida a partir de la biomassa. De solo dos emprendimientos, UPM y Montes de Plata, después que consumen lo que precisan para su funcionamiento, lo que vuelcan a la red de UTE, equivale a lo mismo que sale de la represa del rincón del Bonete. Por eso tenemos una enorme responsabilidad en relación a los más chicos, delegarles un país que esté desarrollado y sea sustentable. Y esa es la apuesta del tercer gobierno. No es un capricho del poder por el poder. No, 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 no. Es una propuesta seria, un programa construido a lo largo y a lo ancho del país por todos los compañeros del frente que pusieron ideas, que discutieron, votado punto a punto y con transparencia en un congreso que se hizo en el Palacio Peñarol y finalmente publicado para que lo leyera el que tenía interés. Y una fórmula presidencial que elegimos a la vista y paciencia de todo el mundo, no entre cuatro paredes, con que no se sabe qué acuerdo. Esta la elegimos en un plenario donde se votó, se levantó la mano y se proclamó. Una fórmula que hoy se la estamos presentando a la ciudadanía y que tiene la virtud de reunir experiencia, de reunir juventud, de reunir gestión, una cantidad de elementos sólidos y de reunir equipo, porque el Frente Amplio se caracteriza por eso, por decir equipo y trabajar en equipo. Y eso es lo bueno que tiene la lista 609.001 que le estamos presentando a Florida. Tenemos este equipo maravilloso que hace un complemento entre Carapa e Hilda, que nos puede dar un trabajo, porque el trabajo no es solo en las elecciones, no es solo en las sesiones parlamentarias, es el estar el día a día dado al vecino, recorrer el departamento, recorrer los pagos chicos, los pagos más grandes, no importa la cantidad de votos que haya. Para el Frente Amplista vale lo mismo el ciudadano del 25 de Mayo, de Sarandí Grande, de Capilla del Sauce, del Carmen, que el ciudadano de Malvín, de Positos o del Cerro. Todos valemos igual, todos somos ciudadanos que merecemos la misma atención. Por eso yo estoy convencida de que si nos ponemos las pilas, de que si no las aflojamos ni un minuto, esta victoria la aseguramos para el 26 de octubre. La única lucha que se pierde, la que se abandona, y que yo sepa, no hay ningún Frente Amplista dispuesto a abandonar la lucha, sino a seguir luchando y luchando hacia adelante. El 1 de marzo del 2010, cuando Tabaré entregó la banda a Pepe, en aquel escenario de la Plaza Independencia, y Pepe le dijo, en cinco te la devuelvo. ¡Y en cinco se la devolvemos, compañeros! ¡Vamos arriba! 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 ¡No vuelvo a saltar! ¡No vuelvo a saltar! Nada puede detenerse si no desimade. Entonces no paré nunca de imaginar La fuerza de la gente que va de frente Hay un pueblo que está andando en este pez Con un nuevo amanecer Junto con Mercerá